Música Música Es que tú me has convertido en la melodía Tú, de mi música, de mis versos, de mis fantasías Eres tú, el poema que brinda mi amanecer Quiero despertar junto a ti cada mañana Al calor de tu querer Y tú, como la brisa que refresca en mí Me das un cielo, un mil motivos para ser feliz Cuando estoy a tu lado yo me siento distinto Y se estremece en mi corazón Es que tú me has convertido en la melodía Tú, de mi música, de mis versos, de mis fantasías Eres tú, el poema que brinda mi amanecer Quiero despertar junto a ti cada mañana Al calor de tu querer Música Quiero despertar cada mañana Al calor de tu querer Nunca tuve un amor así Me gusta lo que descubro en ti Quiero despertar cada mañana Al calor de tu querer Ya has convertido en la melodía De mis versos y mis fantasías Quiero despertar cada mañana Al calor de tu querer Y tú, como la brisa que refresca en mí Tú, me has hecho tan feliz Tu sonrisa Pinta mi amanecer Música Despertar junto a ti cada mañana Al calor de tu querer Nunca he tenido un amor como el tuyo Por eso te llevo tan dentro de mí Deseándote, queriendo vivir Al calor de tu querer Eres la imagen del más bello sueño Estoy soñando que soy tu dueño Para siempre Música 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 Quiero despertar cada mañana Al calor de tu querer El poema que pinta mi amanecer Eso eres tú, linda mujer Quiero despertar cada mañana Al calor de tu querer Por siempre a mi lado Te quiero tener Y junto a ti Amanecer Música 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 Música